Aquí hay algo que quizás no sepa. La primavera es la temporada alta de compra de casas y si está a punto de comprar o vender una casa, esto es lo que puede esperar. En primer lugar, esta es la época del año en la que más vendedores pondrán sus casas a la venta, lo que le dará más opciones para mudarse. Y en segundo lugar, más gente comprará, lo que significa más competencia. Es por eso por lo que las casas que salen al mercado no se quedarán por mucho tiempo y pueden recibir ofertas múltiples. Básicamente, las casas se van a mover rápido y usted querrá un experto que pueda mantenerse al día. Comuniquémonos para que pueda darle los consejos que necesita para estar listo y hacer realidad su mudanza. Soy Jessica Rojas con Realty Executive Signature Homes, 973-607-2001. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!